La concesionaria de Aguacán Y amenaza con dejarlos también sin el servicio de drenaje sanitario Vaya forma de presionar al gobierno municipal para que les pague las deudas por el servicio de agua Además, le dan un plazo de 24 horas para regularizarse De lo contrario, habrá más afectaciones a las playas Es decir, los dejaría sin el servicio de descarga del drenaje sanitario hacia sus redes de manera inmediata Y que la postre deberán volver a pagar por la reconexión ¿Quién le pone freno a los abusos de Aguacán? Ciudadanos se quejan de manera constante por los cobros exorbitantes y malos servicios Hoy dañan la imagen del destino al dejar sin agua los balnearios públicos